Esto fue una cuestión muy dirigida, como muy así puntualmente, porque había putos, porque había maricas, porque había toda esta situación. En la segunda semana de septiembre, pocos días después de un recambio en la cúpula del área de seguridad de la provincia de Catamarca, la conducta desplegada por efectivos de la policía en procedimientos por transgresiones a la cuarentena, reactualizaron la inquietud por los abusos policiales. Uno de ellos fue registrado en un video y viralizado por los propios policías, con agresiones y expresiones homofóbicas y discriminatorias contra miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queers. Mirá, mirá, ahí. Por culpa de ustedes nos contagiemos todos. Vanga, ignorante, irresponsable. Mirá para acá. Mirá, ¿tienes una micrófabrzea, chiquita? ¿Por qué no tienen toda esta puntada? ¿Por qué no tienen toda esta puntada? ¿Por qué no tienen toda esta puntada? ¿Qué no tiene? Mirá, ahí sí va. Chiquita. ¿Qué no tienen, levanta las manos. ¡Va, arriba, arriba! ¡Sí, arriba se hace un picaro con humo! Viene. ¡Va, arriba, arriba! ¿Y los chicos? ¡Va, arriba, arriba, arriba! ¡Va, arriba, arriba, arriba! Más arriba, más arriba ¿Vos sentís de casa? Sí ¿No sabés que nos fue así juntada? Sí, sí, sí ¿Y bueno, pero qué va a hacer? Ejemplo Ejemplo de Catamarca Ejemplo de Catamarca Y dice que han ido justamente A este lugar, porque puede ver A ver, si hay reuniones, convengamos Que hay cientos de reuniones A ver, acá nos saquemos las máscaras Y pongamos las cartas sobre la mesa Y digamos las cosas como son Con nombre y apellido Han ido justamente ahí Más allá de lo que hicieron y lo que pasó Pero por ahí hasta justificar Que están al cuidado De los ciudadanos y ciudadanos Y no sé qué historia Esto fue una cuestión muy dirigida Como muy así puntualmente Porque había putos Porque había maricas Porque había toda esta situación Entonces, esto es duro Que todavía tengamos Que seguir soportando Porque ellos podrían haberse dirigido Haber dicho Chicos, esto no puede ser Hay muchas formas Yo creo que la policía Acabamos de charlar sobre esto La formación La formación de estos futuros oficiales De estos futuros agentes Y de actores Que han usufructuado cargos Mucho más altos Que todavía tienen en su cabeza Un mapeo homofóbico Segregador Que tienen muchas cosas Que todavía les hace ruido Entonces, acá creo Que uno tiene que El Estado Las políticas De Estado Generalmente Se leer todo esto ¿No? El incidente generó Fuertes reacciones Y puso en tela de juicio Nuevamente La formación De los cuadros policiales En Catamarca Que pueden sonar como banales Pero en el fondo Tiene todo un trabajo De una mirada Es decir Cómo el otro está impregnado Cómo los mandatos sociales Son tan fuertes Para que uno te dé la posibilidad De tener otra mirada Otra alternativa Inclusive hoy La transversalidad Que nos ha hecho Pero a todo La tecnología Yo tengo mi hija De 13 La cumplí 14 años Y mi hija Viste Dice Mamá Yo no manejo nada Mi hija maneja inglés Maneja el sur Y yo soy amante Esto de qué Del desaprender ¿No? Del desaprender Para volver a aprender ¿Qué pasa cuando nos quedamos Como Como Viste cuando te quedas enganchado Viste cuando una cosa Como una lanza ¿No? Te tiras Y te quedas Como anclado Cuando vos te quedas anclado Con paradigmas Que no te permiten Tener nuevos horizontes Tener nuevas posibilidades Nuevos seres humanos Nuevas posibilidades de vida Hoy Este milenio Esta posmodernidad Como le quieras llamar Nos dio a todo esto A tener nueva familia Los policías Que participaron Del procedimiento Fueron apartados De sus puestos Y son objeto De una investigación interna Hay siete denuncias penales Por vejámenes Contra ellos Es habitual Y está Es habitual ¿Te llega la voz? No No nos llega A mí Como secretaria Que yo soy la que presido El consejo Y que pertenezco A la organización A mí nunca me llegó Pero sí les ha llegado A otras organizaciones Que sí trabajan Muchos más cerca A la gente Llamarle Inclusive La organización Que está Yopo Que es ATA ASDA Bueno Muchos derechos humanos Donde está Hernán Baca Denuncias Por ahí Sí ¿Qué trámite Tienen estas denuncias? Y estos trámites Por ahí Cuando se llegan A plasmar Es el acompañamiento Y es No tan solo El acompañamiento Sino todo El proceso Que estos requieren Pero nunca hemos tenido Un caso tan resonante De esto Como que ha pasado En San Isidro ¿No? Sí Hay muchos casos El año pasado Nos tocaron casos De chicos Que se han manifestado Su condición Gay O de un homosexual Y lo han terminado Coyendo con los bolsos Tirándole los bolsos A la calle De su propia casa ¿Viste? Entonces Estas pobres Chicos Pidiendo socorro De un amigo Ese amigo Dice Che Hay algo Que nos puede ayudar Y bueno Y ahí empezás ¿Viste? Sí Y digamos Como que también Se avanzó En todo esto Esto antes Nada Yo tengo 62 años Para mí ha sido purísima La vida No existía nada De estas organizaciones Había que pelearlo Desde el llano Y solo Y tenías que escuchar Que te decían Ah Iba el putito O te lo gritaban Y vos tenías que bajar Y vos tenías que bajar la cabeza Y hasta ir lagrimeando ¿Hasta cuándo Vos ibas a seguir Escuchando Tanta violencia Atropellos Man Este Todas estas cosas De que porque vos No tenías Las condiciones Ni las cualidades Ni los íconos Para decir No Este es macho No es un trot No se la come O no es un marica ¿Viste? El incidente San Isidro Reveló dos cosas Por un lado El anacronismo De ciertas concepciones Que campean En la policía Bueno Bolsones De la policía Y por el otro Una profunda estupidez El video Fue grabado Y viralizado Por los propios policías Que participaron Del operativo Una alienación Total Del clima social Que es cada vez Menos hospitalario Con este tipo De conductas El Centro De Estudios Legales Y Sociales De Argentina El CED Elaboró Un informe De la violencia Institucional Durante La cuarentena En este informe Se advierte Un notable incremento En los casos De violencia policial En todo el país Se incluyó Una nómina De todos los casos Que se registraron Y uno de ellos Que se destaca Es el de Luis Espinosa Este hombre Oriendo de Tucumán Que fue asesinado Y cuyo cuerpo Fue arrojado En las montañas Del departamento Andalgalá Por este hecho Hay ocho policías Que están imputados Y dos civiles Que también están acusados Y siendo investigados Un factor Que se destaca En este informe Es que Todos los hechos Ocurrieron En procedimientos policiales Que se llevaron adelante Para hacer efectivo El cumplimiento Del aislamiento Social preventivo Y obligatorio El aspo Sin embargo Se advierten Una serie De actitudes Violentas Que ya vienen De tiempos atrás Hostigamientos Detenciones Sin registrar Allaramientos Violentos E irregulares En cubrimiento De pruebas Entre otros factores Por su parte Amnistía Internacional En agosto Día conocer también Un informe En el que se Hacen notar De que Hubo más de 30 casos De violencia policial En todo el país Y denunciaron Seis asesinatos Perpetrados O que tienen Como sospechosos A integrantes De las fuerzas Policiales Provinciales Y federales En la publicación De Amnistía Internacional Se destaca El violento Procedimiento Ocurrido En la provincia De Chaco Llevado adelante Por policías De esa provincia Quienes se irrumpieron En una vivienda De una comunidad Como Quienes denunciaron Posteriormente Vejámenes Amenazas Y abusos sexuales Catamarca No está ajena A esta realidad Horas antes Del polémico Procedimiento Llevado a cabo En una fiesta En el departamento Valleviejo Hubo otro incidente Muy parecido En el departamento Tinogasta En la ocasión Cinco personas Fueron arrestadas Por la violación Al decreto nacional Y fueron trasladadas A la comisaría De Tinogasta Estas personas Sufrieron Todo tipo De atropellos Ultrajes Vejámenes Fueron golpeados Inclusive Los obligaron A limpiar la cena La consecuencia Fueron dos denuncias Penales Que se radicaron En la fiscalía De Tinogasta Contra los integrantes De esa guardia Y también La decisión Tomada De la jefatura De policía De iniciar Una investigación Interna Por lo que El personal De asuntos internos Se trasladó Hacia Tinogasta Para comenzar Las primeras Averiguaciones El gobierno Reaccionó Rápidamente Separó A los policías De la comisaría De San Isidro De sus tareas Habituales Inició Una investigación Con asuntos internos En Tinogasta Por el caso De brutalidad Policial Ahí Hubo declaraciones Públicas De funcionarios De la gente De Derecho Humano Del INADI El jefe De policía Ángel Agüero Recientemente Asumido Habló Por primera vez De un problema De orden Cultural Es decir No de casos Aislados Como se decía Habitualmente Ante este tipo De incidentes Sino De una concepción Estructural Que trama Toda la fuerza Habló Y prometió Cambiar La doctrina Policial Esa fue La reacción Inmediata Habrá que ver Qué pasa También hubo Reacciones Muy enfáticas Con incidentes Anteriores Que prometieron Mucho al principio Y luego No tuvieron Correlato En cambio profundo Ni en sanciones Para los responsables El caso Emblemático Diego Pachá Un adolescente Que murió En extrañas circunstancias En el año 2012 Luego de estar Detenido En la comisaría Séptima Su crimen Sigue impune Música 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 Gracias por ver el video.